¡VIVA! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Si no quieres que te rompa la cara! Ya te dije que no te le volvieras a acercar, ¿no entiendes? ¡Oye, tú no eres su dueño! ¡No! ¡Estas son mis tierras y no te quiero aquí, eh! ¡Así que lárgate! Está bien, solo me voy porque son tus tierras y tienes derecho Pero la próxima vez me encontraré con Ángela en un terreno neutral Ni tú ni nadie va a impedir que yo hable con ella, ¿eh? ¡Por favor! ¡Por favor, ya! ¡Hacerme en ya! ¡Raúl! ¡Raúl, por favor, vete! ¡Vete ya! Mira, Ángela, quiero que te olvides de cristal ¡Ella y yo nada más tenemos una relación de apariencia! ¡Bueno, bueno! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ella! ¡Por favor, vete! ¡Vete! ¿Por qué te dijo eso de su esposa? ¿Por qué te tuvo que aclarar que no la ama, eh? Contéstame, Ángela ¿Por qué Raúl tenía que aclarar su situación matrimonial contigo? ¡Pero bueno! ¡Puñete, basta! ¡No nos entiendes más con eso, Fernando! ¡Ajá! ¿Ustedes se habías ido aquí o qué? ¡No! ¡Nos encontramos por casualidad! ¡Mmm, ajá! ¿Estás segura? ¡Puñete, basta, por favor! ¡No me hagas más preguntas! ¿Quieres? ¡Ojalá, cristal! ¡Más de desaparecer rápido, Lucía! ¡Para ponte a dar ese trabajito de sirvienta! ¡Que ya me tiene arruinadas mis lindas y delicadas manos! ¡Este cuerpecito regio y deseado que yo me gasto! ¡Está loco, loco para regresar a mi apartamentito tan limpio! ¡Ay, además, necesito baños de sol para mantener este bruceado regio que yo me gasto! ¡Las platas de Miami me extrañan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, quise cerrar! ¿Ruby? ¿Helena? ¿Qué haces tú aquí? ¿Pero qué haces tú en esta casa? ¡Abriendo la puerta! ¡Y con un uniforme de sirvienta, Ruby! Bueno, chica, lo que pasa es que yo quise dejar la mala vida Pero, bueno, después de que todo aquí sufrí con Vicente Y me vine para acá, bien lejos de la ciudad A esta hacienda Para empezar una nueva existencia Y para empezar una nueva existencia Tienes que haber un cambio tan, tan drástico Mira, tú me perdonas, Ruby, pero yo no le veo ni pie ni cabeza a tu explicación Porque de todas las vecinas del barrio, tú siempre fuiste una de las que tenía más dinero Así que yo no entiendo por qué llegaste a convertirte en una empleada doméstica Mira, mi hijita, si yo me metí a sirvienta o me hubiese metido a moja, modelo, medica Ese no es tu problema Ya veo que sigues siendo la misma grosera de siempre ¿Qué quieres aquí? ¿Qué haces en esta casa?